y ahora que va a ver cómo le riega la miel y ahora que falta la mantequilla qué cantidad que le he hecho, poquito, poquito ya papi, ya la regate bien, está bien regada está bien así y la miel, está bien así ya ven echarle más o aquí también y ahora le toca a daniel poner la mantequilla a ver alessandro quiere darle alante alessandro quiere darle alante mira como le habló la mantequilla yo yo primero dale dale levanta oye esto es mucho papá déjame esto es mucho a ver a ver a ver a ver a ver rígala con el de eso a ver coge esto coge esto y a la silla y tírasela hacia arriba ahora cógela pónsela a la parte de arriba a ver a ver tu daniel a ver a ver ahí dale pónsela arriba a ver a ver ay que rico y ya les ahora y ahora a regarla no más a ver Daniel ya tú la regaste voy a echarle bastante mantequilla a ver ya papi Fred ya los tres primos Y estoy jugando pancleta Daniel, Daniel ¡Aleza!